La abeja engancha. Para mí las abejas son como si fuera un animal doméstico, como si fuera un perro o un gato. Tengo tanto cariño y tanta preocupación como un animal que estuviera todos los días en mi casa. Mi padre se ha dedicado a la apicultura. Cuando terminé de estudiar empecé con él a trabajar y a ayudarle porque estaba muy mayor. Empecé con la cría de reinas, que era lo más emocionante o lo más avanzado de todo lo que era el manejo de las colmenas. Intentamos comunicar de mil maneras que la miel no es un endulzante más, sino que es una maravilla de la naturaleza y que si se trabaja bien, con esmero, con cuidado, con limpieza, todo eso al final el producto que sale es fantástico, extraordinario. La innovación es utilizar mejores materiales, todo reciclable, intentar conseguir que la colmena madure al máximo la miel para conseguir un alto nivel de diastasa en la miel, que esa es la riqueza biológica de la miel. Ahora mismo estamos quitando enfermedades con esencia de tomillo, mezcla con aceite de oliva, con productos completamente naturales. Cómo funciona todo ese mundo y que siglos, que hayan pasado siglos, siglos y este insecto no haya evolucionado y que siga exactamente igual y cómo trabajan y lo que son capaces de hacer en cuestión de una semana, eso te deja completamente maravillado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!